Y Cachupas presenta Nombre de vehículos Por ejemplo, puede ser Toyota Volkswagen Focus BMW Mercedes La Kia MG Lamborghini Renault Ferrari Hyundai Aston Martin Chevrolet Chrysler Volkswagen Ya lo dijeron Ya lo habían dicho Si es un carro, güey Ya lo habían dicho Si es un carro, dice ¿Qué mamón? Pero compadre No puede ver Le dice, güey, qué mamón ¿Para qué lo dices tú? ¿Te puede chote, Cheve? Pero poquito, Fede Tienes que manejar ¿Tienes que manejar, Fede? Pues manejas No, no es cierto ¿Y su esposa no está? ¿Qué maneja? Dice Tiene que cuidar a los hijos ¿Qué maneja? Salud Ok, échale, Fede Carita Ok, muy bien Ahora Puedes ponerla bien difícil, Fede Dale Ok Ponme la dura Ay, cabrón Ay, baboso Ponme Ponme Ay, es que ando hablando como cubano Bueno, va Venga Carica chupa Presenta Nombres de Las botas Por ejemplo ¿Las qué, güey? Botas, güey Marcas de botas ¿Nombre o las botas? Marcas de botas Por ejemplo Montana Rio Grande Justin No mames, güey Un hombre de botas ¿Ves, güey? Sabía que iba a caer, güey Sabía, güey Ah, se lo hiciste por él, güey Claro, güey Ya va ¿Pero por qué? Te desafió, güey Es personal este pedo Te la regresó Compadre No, pues Hay un chingo, güey Me sacrifico Te sacrifica Chingado, güey No, fue sin querer, Paquito Tú sabes, güey Todas las marcas Tienen botas Todas las marcas Tienen botas, güey Todas las botas Tienen marcas, también También Sí Ah, esta marca Fue ahí en Arena Monterrey Bueno, y a otro juego Piedad papel o tijera, güey Dispare, güey Es mucha diversión sana Estas son las botitas De Amonte Claro Nombre de botas Flexi, güey Hubiera dicho Flexi, güey Dijo, Paquito Tres hermanos Yo, ¿por qué voy a saber eso? Tres hermanos ¿Por qué tú sabes eso? ¿Por qué alguien sabe eso? Fue lo que se me ocurrió, güey No, hombre, no mames, güey Pinches discusiones, güey Neta se llevan chido, güey Oye, güey Imagínate así un viaje De 23 horas en autobús Imagínate Oye, Mike Dígame La casetera se va a acabar Por unas pinches botas Oye, este, Neto ¿Qué pasó en la casetera? No, pues es que Paquito No sabía que Flexi tenía botas Por eso se acabó la casetera Se decidió en tren Y se dio una cuadra nada más Entonces, este, Paquito Pues no estaba informado Y se Y llegó la videocassetera, señoras Y así nació Y así nació la videocassetera Por unas botas Se me hace que eso Es un plan entre ustedes dos Ya Está raro No, no, para nada Es tan raro, sí No decimos que no No decimos que no No, no, no Para nada, compañero No, no, no No, nunca Sí, ya sabemos Cuando nos desintegremos Ya sabemos cómo se va a llamar Cada banda de cada quien Ya está hecho eso Ya ves que de repente Hay que Como en mi grupo Que estaba antes Los guardianes del amor de este Y los guardianes del amor del otro Sí, sí, sí Ya nos acumula Sí, es como la sonora Ya sabemos Cómo se va a llamar cada una A ver, ¿del Kiri cómo se llamaría? La de Kiri La casetera sin límite Compárense ¡Ajá! ¡A huevo! ¡Bañado! ¡Ay! No mames Así se llama ¡Qué jebre! Qué bueno que lo dijiste tú, compadre Porque Ay, no seas mamón Te quedó grande la llaga Vaya, el eslogan Así No, no, no Ya Y Paquito Paquito La sensual casetera de Paquito López ¡Ay! La sensual casetera Espérame, porque no te vamos a entender Este ¡Qué malo! ¡Ja, ja, ja! No, la casetera Esté entera Esté entera La casetera, a ver La casetera Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo No mames Iban a toda madre estos vatos Yuli La mía se va a llamar La casetera papá de Santiago Nuevo León Así no, era de Valladol La casetera de Valladol Sí, yo ya le puse nombre Ok A ver Era Paco, ¿cómo se va a llamar mi casetera? Era la original 100% casetera De Neto Gracia De Neto Gracia La original 100% casetera De Neto Gracia De Neto Gracia Eso me gusta ¿Y la de Fede? ¿Y Fede? Yo la casetera DJ Z DJ Z Solito, DJ Z No me la voy a pagar Sí, él no paga sueldos Excelente Él solo Pero yo no voy a batallar Mejor yo me voy con Yuli Ya no te la hacen dos veces, compadre Sí, no, yo no Yo me voy contigo, Yuli A la tuya No vuelve a cometer el mismo error Cosos, ¿cómo le pondrías tú Si tuvieras una casetera, güey? Pues le pondría Play Play ¿Cómo le pondrías tú Si tuvieras un programa Y no jalara los micrófonos? No, no, no No, pues le pondría Chinga tu madre coso Así lo hubiera puesto No, no es cierto